...de su tierra desde Sonora, desde Hermosillo, Sonora, aquí en Matamoros. Yo viajé hasta Sonora, yo viajé, agarré un avión y me fui hasta Hermosillo para llegar a una iglesia y casarla ahí con Mario. Yo hablo de la esposa de Mario Yerani, ven con nosotros por favor. No están sus papás, pero aquí tiene una gran familia, ¿verdad hermanos? Vamos a darle un fuerte aplauso a Yerani. Vamos a dar un aplauso, porque hoy estamos teniendo amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Humanos! Vamos a orarnos por Alonso. Alonso está creciendo aquí, en viento recio, está creciendo con mis hijos. Se ven bien seguidos entre semana y convivimos mucho. Ya saben que mis hijos solamente piensan en la papita igual que Natal. Son papis de papita y allá vamos a comer y también van a mi casa, bien seguido. y están creciendo juntos ellos van a mi casa, usted puede ir a mi casa porque luego dicen, mira el pastor no más yo no invito a la gente, la gente me dice pastor puedo ir y viene si usted me habla usted puede venir a mi casa las veces que quiera y puede hacer lo que el hermano Jaime, su esposa pastor los vamos a invitar a comer y llevan comida a la casa también, usted es invitado y cada vez que usted quiere puede ir, porque luego dice, el pastor quiere mucho a Gerardo no más y a Gerardo casi ni lo veo, nomás no veo los cultos, ahorita no vino porque tuvo un compromiso con su familia y me habló temprano, pero nos vemos nomás aquí y de repente que el lunes van para mi casa, agarrados de él los lunes a mi casa y pasamos un tiempo de convivencia ahí, si usted quiere lo puede hacer también con nosotros extienda su mano, vamos a bendecir Alonso de ayer a mi padre gracias por la vida de Alonso que le permitís este jueves cumplir un año más de vida padre, lo bendecimos señor y declaramos tu gracia, tu favor y yo con tu amor con tu gracia, con tu verdad y que tú lo vas a seguir guardando padre gracias por su vida gracias por el entusiasmo que tiene por la alegría señor que hay en su corazón y en el oro por sus hermanas y por sus padres padre en el nombre de Jesús la vida de Alonso de esta joven que vino a vivir desde muy lejos aquí con nosotros padre porque el amor la trajo con Mario para acá señor, gracias señor porque ella te está sirviendo en esta casa declaramos tu gracia, tu favor sobre ella señor y sabemos señor que ella aquí tiene una gran familia padre que no se compara a la de sus padres y sus hermanos pero aquí la amamos señor y la queremos también padre en tu nombre la bendecimos y nos alegramos con ellos padre en el nombre de Jesús amén les contigo gracias a Dios hermanos alguien que vino por primera vez a bien con eso levanta la mano habrá alguien que vino por primera vez o todos somos de casa bueno el traductor ¿verdad que? bueno todos somos de casa fíjense que bueno hermano le voy a pedir algo mire mire cuando se identifica alguien que no venga hábleme por teléfono no te vi no me deje todo el trabajo a mi ok o sea ayúdeme a atraer a otros y mañana hay que estar por la mañana y por la tarde en las 6 gracias